¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En Estilocracia vamos a aprender algo muy importante. El estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En esta serie que hemos grabado de moda y estilo masculinos para cuidar la imagen del hombre actual, hemos incluido este pequeño capítulo relativo a los pañuelos. Hay dos clases de pañuelos, el pañuelo de bolsillo y el pañuelo de uso. El pañuelo de bolsillo es un ingrediente 100% masculino, es el que se coloca aquí, en el bolsillo del saco. Antes se usaban muchísimo los pañuelos de seda, hoy por hoy están completamente en desuso. Si usted quiere incorporar o comprar un pañuelo para su saco, busque uno que sea 100% algodón, 100% lino o una mezcla de algodón con lino. Puede ser en colores lisos, puede ser blanco tradicional o puede ser con estampados de flores, de escudos, de lo que usted quiera. Aquí no hay límite, solamente su imaginación y su gusto son los que van a decidir qué pañuelo va a usted a elegir para ponerse en cada saco, en cada ocasión. El pañuelo de bolsillo no necesariamente tiene que combinar con los colores de la camisa o con los colores de la corbata. Puede ser de cualquier otra manera. No hay una regla que diga pañuelo de tal color con corbata de tal color. Eso no existe. Esto ya le da a usted la libertad de imprimir a su vestimenta una parte de su personalidad y de su estilo, el de usted, el propio. Aprenda a doblarlos para que no hagan un bulto sobre el bolsillo. Siempre habrá forma en donde usted los compre de que le enseñen cómo doblarlos, cómo hacerlos de un pico, de dos picos, de tres picos o una sola franja horizontal. Y sí es importante que aprenda a hacerlos. El otro pañuelo es el pañuelo de uso. El que usamos para asomarnos la nariz o para limpiarnos el sudor de la cara o del cuello o para limpiarnos las manos. Uno debe portar dos pañuelos. Uno para uso personal y que puede ser de algodón mejor todavía porque son más blandos. Y lo mismo es en colores lisos que en estampados. Eso ya no tiene ninguna norma. Pero debe traer siempre usted un pañuelo para su uso personal. Y otro en blanco, en algodón, para lo que pudiera ofrecerse a la chica que va con usted. Si la chica que va con usted le cayó una mancha o tiene un poco de sudor en la frente, usted no tiene más que sacar el pañuelo de su acompañante y prestárselo. Es una muestra muy, muy rebuscada de buena educación. Pero al fin y al cabo, eso es lo que pretendemos. Tener una muy buena educación. Y eso es una muestra de ello. Tenga siempre un pañuelo también para su acompañante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!